Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos por algo que no cumplí Te juré que había cambiado y otra vez te mentí Estoy como antes colgado y por eso vine a ti Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Mañana cuando despiertes estaré lejos en fin No creo que pase nada de otras peores salir Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te dejes sufrir No quiero si desaparezco, que nadie recuerde quién fui Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí